Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos al episodio de Simsbook 4 Vamos a continuar haciendo misiones, bueno, hacer la misión principal Porque todas las misiones secundarias son porquería de esta que no quiere ver ni Cristo Esto que está abajo, la misión, ¿dónde está? Esther, ¿dónde está? Me he perdido Me pierdo en esta nave, me pierdo Porque no sé No sé por dónde se va a ningún lado Con el estresado El estresado Se le ve ¿Te ha dicho algo? Sí, que es un desfaena Vale Localiza a Keith David Arriba, ¿no? Sí, hay que salir a la simulación A ver... Joder, está al lado del portal, tía ¿Dónde? Ah, vale, ya Me gusta Todas las misiones las queremos así My fellow Americans I know firsthand what this war with the Zen has cost us How many more need to die before we realize that the time has come for us to put aside our pride and focus not on division, but unity Does Zinyak have a strong personality? Does Zinyak have a strong personality? Absolutely But then again, so did the previous president And you know what? When I look at the two of them, I see more similarities than differences Both have proven leadership experience Both maintain their composure in high-pressure situations Both have a love of Jane Austen But most importantly, both of them will not stop until they get what they want For this war to end, we need to stop rattling sabers and realize that victory doesn't come from annihilating an enemy But by making an enemy your friend All of us are heroes in our own stories The time has come for us to grow up and have perspective Earth will have its salvation But it will come on the back of humility, not violence Cute speech Where's the part where you talk about selling out humanity? Humanity? Does that mean the nine of us? Earth is gone because you provoked a madman I trusted you, Keith And I trusted you The country trusted you And look what that led us So what, you're putting your faith in Zinyak? Giving up your free will to be ruler of some bullshit daydream? You don't get it Zinyak said he can restore Earth All I have to do is kill you He's lying to you Maybe, but there's billions of lives at stake If he's telling the truth What's one life for the greater good? You sound just like Julius He was right He was right Control de masas, tia What? Hostia, Esther, esa mierda como se mataba Ah, no lo se Allí detrás Pero, ¿qué es la parte de atrás de este bicho? O sea No puedo formar. Esa es anda. Vale, es la cabeza. Cuidado. No hay problema. Mira, ¿por qué los aliens huyen de mí? Dejad que los aliens se acerquen a mí. Ahí va. No veo nada, no son de mi metido. Cuidado que te estoy disparando a ti. Vale. Ni un rasguño, eh. Ni una moto de sangre. Ni una moto de sangre. No. Yo haría mejor leerse de Mala, tío. Lo hice. ¿De dónde coño estamos? Es mucho urbio. estamos sin poderes si, si, es lo que estaba pensando caminemos, supongo no se que hay que hacer, no me sale nada ahí te sale algo no te oyen cosas no, no, no 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 mira la madre no no hey, se le voy a mi Keith, lo sabes better me rito Me encanta como suenan golpes cuando no se están pegando y cuando se pegan no suenan Es super real ¿Qué le pasa a este? No, 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 me sale una X buena, como que es buena Pero a estos sí Esto es que pino, tío Le estás pegando el de la faldita ¿Cómo se llaman las faldas estas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No recuerdo el nombre ¿Cuál es lo que se llama? No sé No tienen un nombre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quieres una linterna o algo? Espera, te acabo de sacar este Sí Le adorate simplemente, ¿vale? Y me ha salgado Steam Eh, quiero latas Abrir puerta Mierda Quiero latas, te dice Y ahora los latas, te dice Ladies and gentlemen of America The threat is right in front of us And alien presence has taken over your friends and family It's everyone you know Everyone you see Nobody can... Keith, I'm on your side ¿Esto es la tele? ¿La radio? Keith ¿Esto es la tele? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no No, no, no Pero no tenemos poderes No hace falta Te cargas al kid y ya está Ay, me han pegado muchito Bueno, los pesados del escudo Muy pesados, así que es verdad Con su escudito Me recuerdan a la aldea de Aylan, así ¿Por qué? No sé ¿Y este cómo ha llegado aquí arriba? ¿Qué se teletransporta? Hay que matar a los Zid, ¿no? Se están matando, ¿no? Sí, sí Al menos intentándolo, ahí Me están disparando por detrás ¿Qué? Te cubra, dice No sé ya dónde disparar Es que no me dejan desactivar esta mierda Si me disparan ¿Sabes aquí? Sí, ahora está diciendo Que no ha servido de nada Que la lavada de cerebro es muy grande Es muy falso, ¿eh? ¿En dónde? Quiero matarlo Te... ¿Qué? Keith, creo que tienes algunas problemas no resoluidos No sabes lo que pasa, chico Ahora vamos, tenemos que salvar Kinsey Cómo podamos llamar Roddy por la ayuda No, nadie llamar Roddy por la ayuda Él aparece donde es necesario Vamos vamos ahora se ha desbloqueado bueno lo de la reputación ahora mismo me da un poco igual vale pues vamos a hacer rescata a Kinsey mmm que cerca está que leer que vaya paseos en todo el reto este que hemos estado jugando fuera de cámara para hacer las misiones repetitivas estas nos hemos dado unos paseos por el mapa pero tres kilómetros en tres kilómetros de punta a punta correteando por el mapa y ya voy a un momento que le he dicho estermiate vamos a grabar porque estoy harta ya de que si grietas que si tropas teen que si mete el virus que si roba el vehículo que es así todo el rato es que vaya tela tu data recibido mmm muy interesante parece no necesitaba no necesitaba muñeco porque es tan escandaloso Sid no me caes bien a ver Sid sin prisa pero sin pausa eh venga nos va a llevar a tres kilómetros y lo sabes seguramente no menos mal esta escaneando la pared oh conejito parece un fantasma con orejas de conejo que deformidad visión toca el símbolo es como la de una secta yo lo sabia ya hace tiempo los hijos del sol es como la defensa es que el flujor no es unos el flujor es que el flujor es su propio no es que el flujor es suficiente si es que el flujor que cabrona oh si ay me encanta ese sitio es muy muy re pipi tia hola Kinsey hola Kinsey pero yo no quería pegarle quería hacerle zoom realmente claro yo te ayudo a lo que quieras pisotea las flores toma ayuda es un robot verdad pero este corrito que están haciendo aquí esta gente que es consigo un coche ok es que hacen corritos raros lo has visto vale vale bueno si lo hubieras visto subir pero what la gente hace cosas raras tío el coche no gira no se donde tengo que ir mola si la verdad es que si es muy ochentero si no tengo armas vas a tener que chocarte es que con lo poco que corre esto creo que corra menos si ese no era el otro ya pero se ha metido el otro por medio que voy a hacerle yo si con el cuatro latas se ha derrotado se ha derrotado a si mismo tia osea esta tan confuso que se llegue a si mismo no tengo armas te ha gustado eso madero no 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 si si esta es fumada es un robot hazlo que te ordeno no mira debe ser Esa es otra Kinsey, ¿no? Soy de la falda azul No, no pude subir No, ya me he dado cuenta ¿Ya puedes mover la cámara del ratón? Vale, se me había movido la pila Sí, ¿qué es verdad? Tendremos que destruirlos todos Cambia el cableado de los altavoces He dejado algo en un cajón de armas ¿Pillas el arma? Sí, estoy aquí cogiéndola ¿Qué es esto? ¿Estoy haciendo un cableado? A ver... Es que ya no me salen los cableados Detener el cambio de propaganda me sale ahora ¡Ah! ¡F***! ¡Estoy en! ¡Dejame la música! Otra arma de la apseptia ¡Mola! Vale, voy a dar el cableado Estoy yendo yo de la derecha Vale, yo de la izquierda ¿Por dónde viene también? No, por aquí por mi... Vienen dos, ojo Hay uno que está estrellado El otro no lo sé Pero hay uno que está... Están estrellados, tía Le hago tú a uno y yo voy a otro Estrellado o más? Ah, espérate que ahora me ha atropellado Ya está desestrellado Están bailando, tía Desmoral de hacer como a mí ¿Voy al cableado? Sí Vale, vienen por aquí Dos camiones Esto que están haciendo de censurar todas las palabrotas de la muñeca ¿Es lo que tendría que hacer yo en mis vídeos de plantas que no subo? Porque quizá, ¿a poco estoy diciendo cosas así? Bueno, entonces el vídeo sería muy... Sería todo lo de todo Sería hijo de Pip De Pip En su Pip Sí Estaría muy bien el vídeo realmente Muy buena concentración Te convendría quitarme todo el audio y ya está Y dejaré la música Sí Sí, ya, ya está ¿Baila? I thought this was a party Let's dance Me veo, vamos ¿Te encanta como bailas en cambiar la expresión facial? Sí, ¿verdad? Que tengo una dulcebadora, eh Cuidado Conmigo La música es tuya, tía O sea, me refiero de tu arma Porque Vale, que sí, ahora hace esa música ¿Dónde mierda es ese tío? A rock A rock A rock Hola, Kinsey Let's get the fuck out of here Hey, you're so cool Como muer el arma Toma Joder, con Kinsey Qué mala leche tiene Gracias por rescatarme Ahí está la dubstepadora Camión de propaganda ¿Podemos ir con eso? Es decir, el afilador Sí, ¿no? Sí, por la ciudad Ha llegado a su barrio Logro falda de capa Lo mandado Bueno Pues nada, chicos Esto es lo que vamos a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima